Bueno, voy a hacer el papel de profesor, que es una de mis facetas, no es la única tampoco, en la vida de uno, ¿no? Entonces, vamos a encarnarnos hoy en el último espacio o continente de contenidos del tema de la contracultura. Bueno, ayer terminé un poco intempestivamente y quizás con una serie de apreciaciones que no despertaban la esperanza, pero bueno, digamos, es lo que me parecía. Y por otro lado, después me di cuenta que se me quedó en el tintero una cuestión que quería comentar respecto a Mancuse. Entonces, ustedes por ahí ya saben que le di a Natalía ayer la ficha, y creo que algunos de ustedes lo pidieron. Y dentro de la ficha hay un texto de Mancuse, del hombre unidimensional. Y el capítulo que yo le dije en particular, quisiera empezar con un comentario sintético sobre eso que ayer se me quedó fuera, para que después sí empecemos directamente con el tema central, que tenía previsto para compartir en este último tramo del curso, en torno a la cuestión de la experiencia trascendental de los alucinógenos, o como lo llamaremos, los enteógenos, y sus ramificaciones con cierto tipo de escritores, cierto tipo de literatura, y si podemos, o veremos cómo hacer algún comentario también sobre las culturas arcaicas que fueron recuperadas en la dimensión del chamanismo, que ahora es algo bastante escuchado, pero que en la década del 50 y el 60 era un horizonte bastante desconocido de las culturas primitivas. Entonces, cuando abrimos al tema de Mancuse, quizás en ese momento tuvo que haber adegado otra variable, que es la relacionada con el lugar que le da al arte Mancuse, pero no el arte como promesa del bienestar, como preámbulo utópico de un posible cambio social, sino la otra dimensión del arte, que es el arte cosificado, el arte prisionero de la sociedad unidimensional. Y el capítulo en particular que yo les había dejado es el desarrollo de Mancuse sobre esta cuestión. Digamos, Mancuse, vamos a lo manjo que distintas manifestaciones del espíritu, la filosofía, la ciencia, el arte, son parte de esa clausura del discurso, como él lo califica. Y en el caso del arte, es parte de la dimensión crítica del arte en el siglo XIX. En el siglo XIX, según Mancuse, estoy ahora reproduciendo su visión, incluyendo también las vanguardias de comienzos del siglo pasado, en particular el surrealismo, alguna vez con ustedes compartimos creo que esos temas, según Mancuse, el arte poético del siglo XIX. Las vanguardias o el surrealismo representaban un arte crítico, representaban un arte que se posicionaba en el gran rechazo respecto al orden establecido. Digamos que ese tipo de arte era una alienación, pero no la alienación negativa de la cosificación del individuo en términos marxistas, sino que era una alienación, un sentimiento de extrañamiento o diferencia respecto a la sensibilidad aceptada, la sensibilidad corriente en la cultura establecida. Ese sentimiento de alienación artística, de extrañamiento, era liberador porque recuperaba la libertad de experimentar el mundo y la vida de otra forma. Es decir, que entre ese arte, distinto la poesía de Baudelaire, la poética de William Blake, Rimbaud, Mallarmé y después el surrealismo, las grandes obras clásicas, el Fausto de Guete, ese tipo de obras eran un puente a la otra edad, a una experiencia todavía no capturada por el mundo capitalista, el mundo burgués, en cuanto que era una conexión con una espiritualidad, con una trascendencia interior que todavía no había sido debilitada, que todavía no había sido absorbida por el discurso encerrado en sí mismo. ¿Cuándo se produce el paso del arte que era claramente diferente a la sociedad establecida, que era una alternativa y hasta cierto punto una amenaza o un peligro y el arte que pierde su capacidad de crítica y de otredad y de alternativa? Ese hecho, según Mancuser, se produce cuando el arte de élite, el arte en principio vinculado a una cultura, digamos, o una educación más elevada, inherente a una minoría, se convierte en masiva, se convierte en popular. ¿Median de qué proceso? Obras antes, incluso de un acceso más fácil en cuanto a la disposición de un libro, se masifican. Entonces, cuando uno va al supermercado, con la misma facilidad que compra un aceite, o compra un vino, o compra un paquete de harina, con esa misma facilidad, en otra góndola, en otro sector, en el supermercado, puede comprar inversiones populares o pocket, el Fausto de Goethe, o la Lamentación del joven Berto de Goethe, o alguna obra de Shakespeare, o la Muerte y Venecia de Tom Man. Esa masificación en el acceso hace que la obra sea entendida, hace que la obra circule más como mercancilia que como el reaseguro de otro tipo de experiencia respecto al mundo. Cuando, por ejemplo, ciertas imágenes de la pintura, que en su momento se revolverá demasiado, ¿no? Ahí está. Ahora, ahora lo tengo que manejar. Ahí, ahí está. Cuando ciertas imágenes de la pintura, por ejemplo, se convierten en decorado de paredes. Es decir, en tantos lugares, bares, o en algunos otros lugares, aún no les puede haber ocurrido, ustedes pueden recordar, la experiencia de encontrar como decoración los girasolos de Van Gogh, o la noche estrellada de Van Gogh. Incluso, esa pintura de Manch, el grito, que tenía un propósito de ser un mensaje de protesta visceral, cuando esas imágenes que antes eran la crítica, la alternativa al orden establecido, y que por otro lado actuaban como una sublimación respecto a una demanda de satisfacción instintiva, se inicia el proceso contrario. Cuando habla de sublimación, en este momento, Marcuse está aceptando, o tomando como punto de partida, la teoría freudiana respecto al arte, donde, como ustedes saben, la creación artística es entendida como una producción espiritual que actúa como una sublimación que permite una satisfacción sustitutiva de una demanda instintiva. Pero esa sublimación no es represión del instinto, sino que es una transformación de esa demanda instintiva primaria de modo tal de salir de la amenaza de represión mediante una liberación que no es ya del instinto como tal, sino que es una liberación sublimada, indirecta, a través del arte, y por lo tanto el arte viene a ser una fuerza creativa que surge de la transformación de lo que en principio es un deseo, una necesidad del instinto. Por lo tanto la sublimación tiene un sentido liberador, tiene un poder de transformar las fuerzas biológicas primarias del ser humano en un impulso de proyección espiritual y artística. Esa dimensión de la sublimación se daba con las grandes obras del arte, de la alternativa, del gran rechazo, porque permitía que la represión del instinto en un mundo cosificado, regulado, como es el mundo victoriano, el mundo del capitalismo ya avanzado, esa carga de represión en cuanto a la satisfacción del instinto podía ser superada mediante la sublimación de las grandes obras artísticas, por ejemplo, del siglo XIX. Pero cuando la noche estrellada, que sería un ejemplo de ese poder de sublimación liberador y creativo respecto a una estructura represiva, social, termina siendo decorada en una pared, que esa fuerza sublimatoria anterior se disuelve, ya no ejerce un poder de transformación liberador, sino que lo que era sublimación, dice Marcuse, ahora se des-sublima, y esa des-sublimación es represiva, es una confirmación de una represión, no es una alternativa, no es una transformación liberadora. Según Marcuse, su visión sobre el lugar del arte antes de la alternativa, de la autoridad, de otras formas de experiencia del mundo, es bastante sombría. Ese arte ha sido debilitado y se ha convertido de sublimación a des-sublimación represiva. Frente a ese arte, absorbido por el discurso clausurado unidimensional de la sociedad que él investiga en particular, que es la sociedad post-industrial, la sociedad de la post-guerra, tiene como una alternativa su llamado a una estética de la recuperación de una sublimación liberadora. Lo que les comenté ayer, una estética vinculada con el erotismo como una recuperación de las fuerzas instintivas que se subliman en una actitud erotizante primero de la naturaleza y después del propio cuerpo humano. En ese lugar, Marcuse confía en que la estética, el poder sensible, la experiencia placentera y sensible de la vida pueda ser una alternativa a una visión sin placer y basada en la aceptación inconsciente de la represión y de ciertos comportamientos cosificantes, alienantes del ser humano. Me detengo acá en esto porque ya me tenía que proyectar a explicar en serio cómo tomaba a Schiller y Kant, algo que rebasa los límites de este curso, pero les agrego una última cuestión que también había soslayado allá. Otro aspecto de la crítica al capitalismo de la posguerra vinculado con lo postindustrial como él lo llama, vinculado con el estado de bienestar se relaciona con la desaparición con el fracaso con la disolución de la conciencia revolucionaria proletaria. Este es uno de los temas más significativos del hombre unidimensional. Yo ayer les había hablado de Lukács por cierta cuestión. Lukács seguía creyendo que el gran agente revolucionario en clave marxista es la conciencia proletaria como diferente, como opuesta a la conciencia de los dueños de los medios de producción. Es decir, la conciencia del proletariado sabe de la diferencia sabe de la desigualdad social y como lo sabe actúa en consecuencia buscando subvertir ese orden de cosas. Es decir, cuando el proletario es consciente de sí es consciente de su situación de sumisión de dependencia y explotación de su fuerza de trabajo manual o intelectual dentro de una sociedad desigual. ¿Qué pasa cuando esa conciencia proletaria se pierde? Obviamente que desaparece la expectativa revolucionaria real y según Marcuse se pasa en el mejor de los casos de la demanda revolucionaria a la negociación reformista de la expectativa del cambio estructural a la aceptación de cambios graduales dentro del sistema que como tal ya no se discute pero ¿Cuál sería el tipo de dinámica social que al fin de cuentas provoca ese deterioro de la conciencia proletaria y que por lo tanto desvanece las expectativas de que el proletariado sea el gran protagonista de la revolución social? Según Marcuse esto se relaciona con la eficacia de las formas de control mental sobre los individuos a partir de un conocimiento de la psicología que manipula por ejemplo se empieza a desvanecer la conciencia proletaria cuando el dominado el sometido se identifica con el dominador o dicho más exactamente cuando uno o más sencillamente cuando el empleado trabaja en una fábrica o en un negocio donde se lo explota por la escasez de su salario y sin embargo el empleado se siente parte de la empresa ustedes saben que esto es parte de la psicología laboral muy importante norteamericana que empieza con los jóvenes de hacerlo sentir identificado con la empresa con su proyecto de vida con su logo su imagen publicitaria y demás ahí comienza una distorsión en la percepción de lo real de la realidad social cuando el empleado se cree parte de aquello que en el fondo para él es lo exterior es lo alienante que lo cosifica y lo manipula y Marcuse da muchos indicios de cómo actúa esta falsa identificación entre sometido y la estructura que lo somete para dar sólo un ejemplo que podrá ver otros Marcuse rastrea esta disolución de la conciencia proletaria a partir de los usos de lenguaje cuando cualquiera de nosotros podemos comprobar a un empleado que tiene la responsabilidad de vender los productos de un negocio o una empresa uno como consumidor le pregunta si tiene tal mercancía o producto que uno busca y el empleado en cuestión nos puede contestar desde el uso del lenguaje no tengo eso ahora no tengo ese producto ahora esa respuesta aparentemente insignificante que no portaría ningún significado social para el análisis lingüístico de la cosificación del proletario el Marcuse es muy importante porque justamente ahí cuando dice no lo tengo se ve la distorsión es decir el empleado contesta como si él se creyera que es dueño de aquello que vende o partícipe de la propiedad privada del dueño de la empresa sobre ese producto en cuestión esto es una distorsión esto es una pérdida del contacto con la realidad social objetiva y en esa distorsión producto de una serie de psicologías que se aplican para captar al empleado en un proyecto que en el fondo no lo representa es donde se va dando esa disolución de la de la conciencia de ser proletariado y hay otras cosas pero más o menos me conforme con eso que ayer también un poco por el tiempo nos quedó fuera y me parece que era importante ahora punto y aparte iniciamos el último perfil o el último universo de contenidos que yo les había prometido y que voy a tratar de hacer una síntesis que sea eficaz y que no deje cosas muy esenciales fuera de la borda se vincula con el modo como la contracultura actuó recuperando la dimensión de las culturas primitivas el uso de los pueblos antiguos de ciertas plantas de ciertos ciertas sustancias del entorno vegetal que provocan una amplitud de la conciencia una alteración de los estados de conciencia habituales eso nos va a llevar no solo al tema de este tipo de sustancias en particular sino como esto atraviesa la literatura el cine y como esto también se entronca con estudios antropológicos de historia de las religiones comparadas que estuvieron muy animados en comprender el origen de este tipo de cosmovisión que gira en torno al auxilio de ciertas sustancias vegetales enteógenas para sostener su cosmovisión entonces ahora nos sumergimos en esto y quizás un comienzo del modo como la contracultura se asoció con la valoración de ciertas sustancias que provocan la liberación digamos casi religiosa de la conciencia lo podemos situar en este origen en Robert Gordon Wasson alguien que yo les había anticipado hace dos días Robert Gordon Wasson tuvo por un lado una carrera como financista como banquero fue el vicepresidente del banco Morgan yo se los había comentado pero por otro lado ya desde su juventud Gordon Wasson tuvo una inquietud muy definida respecto a cierto tipo de vegetales cuya composición química produce un efecto de apertura de la conciencia y esto hace que Gordon Wasson que fue bastante longevo porque nació en 1898 y murió en 1986 es uno de los precursores de lo que se conoce como la etnobotánica etnobotánica propiedades farmacológicas de ciertas plantas en el ámbito de las culturas antiguas de las distintas etnias Robert Wasson se inició en la etnobotánica y dentro de ella en la etnomicología la etnobotánica es la rama botánica que estudia a los hongos y sus distintas propiedades y era una inquietud que compartió con su primera esposa con la cual iniciaron una investigación sobre los hongos en Rusia y sus propiedades y efectos cuando hablamos de las propiedades de las plantas estas también remiten al intento de clasificar a las mismas con un nombre y con ciertas características la actitud taxonómica clasificatoria de los vegetales de modo alguno es algo que se inicia con Robert Wasson sino que tiene una historia precedente hay un autor griego del siglo I después de Cristo más exactamente en el 77 después de Cristo Discorides Discorides fue algo así como un botánico del mundo antiguo que fue quizás el primero que introdujo un estudio de los vegetales de las plantas conocidas por los griegos en la extensión del Mediterráneo a partir de ordenarla darle un nombre y la clasificación según sus propiedades es así que llegó a clasificar 600 plantas conocidas por los griegos en distintos lugares del Mediterráneo el hábito el hábito de clasificación botánica tuvo una continuidad muy importante con los naturalistas de la modernidad por ejemplo en el siglo XVII el Ineo el famoso naturalista sueco que llegó a clasificar 5.900 plantas y este espíritu de clasificación se va acercando hacia el interés por las plantas de los pueblos indígenas que conviven con el hombre moderno y racional un ejemplo de esto se da con un cirujano norteamericano llamado Edward Palmer Palmer fue un cirujano muy particular fue cirujano durante la guerra de secesión norteamericana y cuando esta concluyó se dedicó a recorrer Estados Unidos buscando plantas que estimaban y conocían los pueblos indígenas norteamericanos norteamericanos hizo su consiguiente clasificación y de hecho inició en Estados Unidos la hernobotánica y esa perspectiva de estudio de la botánica fue continuada por un profesor de Harvard que dejó una huella importante en este tipo de búsqueda de plantas conocidas por los indígenas es decir pueblos como le llamamos arcaicos o primitivos y no le doy ningún sentido peyorativo a este tipo de palabras cuando Richard Evan Schultz este hernobotánico de la Universidad de Harvard inició sus exploraciones de campo allá por la década del 40 con sus primeros viajes a la Amazonia y ahí se puso en contacto con los pueblos indígenas del Amazonas empezó a conocer distintas plantas y empezó a estudiar sus propiedades farmacológicas mediante la consulta a los propios indígenas conocedores de las mismas Richard Evans Schultz al acumular un conocimiento muy vasto sobre plantas vamos a decirlo ya de propiedades enteogénicas y después adelanté que es esto pero después nos detenemos de vuelta llegó a publicar una obra conjunta con Albert Hossman en 1979 que es una obra que ha tenido varias reediciones está reeditada en Fondo de Cultura Económica que es La Planta de los Dioses sobre el origen de las plantas alucinógenas esa obra la comparte con Albert Hossman que nos espera comentarlo en un futuro no demasiado lejano y montado en estos precedentes o en estos correlatos del interés científico etnobotánico por las plantas y sus posibles efectos enteogénicos o también se le dice psicotrópicos Gordon Wasson había publicado allá por 1930 una obra con su esposa que era rusa Valentina Pavlovna Valentina Pavlovna que lo introdujo en realidad al estudio de los hongos en Rusia y Pavlovna que conocía las dos culturas la occidental y la rusa observó que había diferencias de criterios importantes en la valoración de los hongos en principio el hongo era visto como un vegetal de posible carácter venenoso peligroso a manejar con mucho cuidado y no se le atribuía una dimensión espiritual digamos a partir de ciertas tradiciones sobre los hongos en Rusia y uno de sus hongos sobre el cual después vamos a volver sería la amanita macaria Gordon Wasson comparte ese interés con su esposa empieza una investigación en 1927 sobre estos hongos y hacen un primer aporte a la micología es decir al estudio específico de los hongos el tipo transcurre y otro personaje que también se interesa por las plantas de pueblos antiguos con efectos religiosos de contacto con algo trascendental fue Robert Graves seguramente ustedes les hacen recordar a George Claudio pero además de su dimensión como novelista Robert Graves era un erudito en culturas antiguas tiene un libro clásico de introducción a la mitología griega que por ahí ya lo conocen tiene otro libro de introducción a los mitos hebreos y además Robert Graves era un gran conocedor de la cultura celta que sobrevivió en Irlanda en Gales en Escocia después de la derrota de los galos celtas por Julio César y desde esa inquietud se acerca al conocimiento de plantas que en los pueblos antiguos del ámbito de Europa Occidental habrían sido valedados como capaces de provocar saltos en la conciencia saltos desde lo humano hacia la percepción de algo que se estimaba como divino es así que Robert Graves se interesa también por ese tipo de plantas y antes de mencionarlos como esto nos devuelve a Gordon Watson permítanme recordarles que Robert Graves es autor de un ensayo fundamental de interpretación del origen de la poesía en las culturas antiguas que es La Diosa Blanca es un libro que es un libro que para que tengan que estudios por la mitología de hecho en noviembre si es que no se deciden echarlo o algo así supuestamente volveré en noviembre para dar un curso de instrucción a la mitología y ahí podemos volver con más detalles sobre esto La Diosa Blanca Graves plantea una tesis sobre el origen de la poesía como una experiencia ambivalente del mundo donde por un lado se celebra la belleza visible y por otro lado el poeta es el que siempre percibe la dimensión de oscuridad el pliegue de misterio que acompaña las cosas luminosas o transparentes y eso vinculado con la mentalidad mítica ahora Robert Graves producto de ese interés por las plantas con efectos trascendentales publica un artículo que lo pone en conocimiento a Gordon Watson de la posible existencia de un culto mesoamericano de hongos trascendentales en México es así que Gordon Watson decide hacer una visita en la década del 50 al sur de México más exactamente a la región de Oaxaca a la Sierra Mazateca al pueblo a la cultura mazateca que sobrevivía en ese tiempo seguramente que con mayor fidelidad a sus tradiciones que ahora y ahí se encuentra con una chamana mazateca llamada María Sabina que había nacido en 1892 era algo así como una representante del conocimiento en principio heredado de los hongos y su efecto religioso en cierto contexto ritual Gordon Watson después de una conversación o negociación con María Sabina logró que ésta les permitiera participar en un ritual nocturno de acceso al efecto de un hongo alucinógeno y es así que Gordon Watson quizás fue el primer occidental guiado por una mujer indígena en la cultura mesoamericana para acceder a la experiencia de ampliación de la conciencia bajo este efecto químico del hongo Gordon Watson no mantuvo oculta esta experiencia sino que después escribió un artículo que va a ser publicado por la influyente revista norteamericana Life ese artículo de Gordon Watson en Life va a ser publicado en 1957 fíjense que esto está dentro del arco temporal del origen y la primera influencia del movimiento Beat y justamente el efecto de ese artículo de Gordon Watson en el contexto de esa cultura contracultural es muy fundamental porque a partir de ahí hay un interés por pasar por la experiencia de este tipo de sustancias hay todo una apelación a la mescalina que es un tipo de sustancia de efecto psicotrópico semisintética es decir que no es un vegetal que directamente se puede encontrar en la naturaleza y fue la mescalina este tipo de sustancia usado más bien por la cultura Beat después en el contexto de la cultura hippie en la década de los 60 se pasó más al LSD que también es otra sustancia químicamente producida artificialmente generada justamente en un laboratorio de suiza con Albert Hoffman durante la segunda guerra mundial y la publicación de ese artículo inició esa pasión de los jóvenes que buscaban algo espiritual en el mundo materialista por encontrarse con algún guía mexicano con algún chamán con alguna chamana que los guiara en ese tipo de experiencia esto también va a explicar el nacimiento del interés por este tipo de sustancias psicotrópicas por parte de Timothy Leary Timothy Leary al leer ese artículo de Gordon Watson en 1959 va a una vaca buscando también indígenas que lo introduzcan en el ritual de una experiencia bajo el efecto de un hongo y eso lo afirmó en su camino posterior que después haremos algún tipo de comentario es Gordon Watson entonces el gran responsable de introducir la micología el estudio de los hongos como una experiencia al alcance del hongo occidental para mediante una ayuda química dar el salto a algo que le comprobara que el ser humano es capaz de percibir la vida no solo desde un patrón lógico y racional ya conocido sino que hay niveles primarios de la sensibilidad que debidamente activados le devuelven a un individuo occidental racionalizado el poder perdido de percibir fuerzas y tramas invisibles un tipo de percepción del mundo mucho más intensa y que promueve la creatividad y un sentido de amplitud un sentido como diría Ginsberg de conciencia cósmica Gordon Watson continuó con su aporte al impacto de las sustancias psicotrópicas en la historia de la cultura y en ese sentido me permito recomendarles sin que me pueda detener demasiado ahora en ellas dos obras que son clásicas en el aporte de Gordon Watson al tema del estudio de los hongos y sus efectos digamos religiosos uno de sus libros es En Camino a Eleusis En Camino a Eleusis 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 En Camino a Eleusis es un libro publicado por Fondo de Cultura Económica quizás esté agotado o no esté editado por ahí lo pueden buscar por Mercado Libre en ese caso quizás es una obra fundamental fue producto de un equipo de investigación precedido por Watson en el cual participaba Alfred Hoffman este químico suizo el que descubre hace el descubrimiento de una combinación de sustancias que era la triptalamina y la ergolina azarosamente que daba como resultado lo que se conoce como la dieta lamina de ácido lucértico o más conocida como LSD Albert Hoffman Gorbo y Carl Rack era el otro investigador Carl Rack era un herno botánico de la Universidad de Boston ellos tres hacen una investigación de la posible importancia del efecto de ciertos hongos en clave trascendental en la cultura griega antigua la tesis que ahora se las resumo es que el gran efecto religioso de un hongo en particular de el pornezuelo de trigo que es un hongo se manifiesta en el culto a una diosa antigua que es Deméter sin introducirme en el trasfondo mítico que ahora no podemos hacerlo Deméter es la diosa de la guerra antiga es la diosa que en la iconografía griega se le representaba como una mujer hermosa de cabellera roicunda y el resplandor de sus bucles dorados era afín al color del trigo lozano del trigo maduro Deméter a su vez tenía una hija Persephone y participa de un famoso mito que incluye a Hades ahora bien Deméter era celebrada era venerada particularmente en una ciudad llamada Eleovisis que está ahora se quedan sus ruinas a 20 kilómetros al sur de Atenas y durante un milenio aproximadamente en ese templo a la diosa Deméter en Eleovisis se celebraron ritos secretos de iniciación ayer una señora creo que me decía si se podía interpretar en el camino en clave iniciática claro que sí pero habría que partir de ver qué eran básicamente las iniciaciones en las culturas antiguas les comento que hay un libro de Mesea Elíade especializado en esto que se llama las iniciaciones místicas publicado por Taurus digamos ahora en síntesis la iniciación es una pauta de comportamiento y de creencia extendida en todas las culturas antiguas y tuvo básicamente dos niveles una suerte de iniciación pública a la adultez que consistía en el pasaje de la juventud a la adultez mediante cierto tipo de prácticas de valor guerrero cierto tipo de prácticas de iniciación sexual y un acceso al conocimiento de algunos mitos esenciales de la tradición del pueblo pero eso lo debió ser una iniciación pública para todos los hombres que pasaban de la juventud a la adultez pero el nivel de iniciación que nos compete ahora no es el de todos los miembros de un pueblo antiguo o de una tribu sino una minoría que son los que por distintos elementos se entregan a una iniciación religiosa que los lleva a un conocimiento del lado invisible de fuerzas mágicas fuerzas ocultas que existen en la naturaleza y esa iniciación en algunos casos puede ser también el acceso a una conciencia de inmortalidad la iniciación en todos los casos fundamentalmente es la segunda modalidad la de la iniciación religiosa la iniciación de un conocimiento religioso del mundo responde siempre a una estructura repetida que es una estructura tripartista que consiste en tres momentos digamos en el que se inicia en el conocimiento religioso de una realidad más primaria invisible que para el hombre occidental medio es algo astruzo y es algo medio como incomprensible pero era muy tangible y real para los hombres antiguos ese tipo de iniciación tiene tres pasos como decía supone el primer nacimiento donde el hombre se vincula con el mundo visible a partir de sus sentidos digamos para el primer nacimiento la realidad es lo que vemos la realidad es lo que nuestros sentidos normales nos permiten acceder en cambio para iniciarse en el verdadero conocimiento no se trata de ir a una facultad y comparte en físico matemático psicólogo teólogo distintas profesiones que pueden creer que tengan la justa sino que hay que pasar por una iniciación que consiste en que la persona pasa por una experiencia que psicológicamente la vive como un momento de muerte esa muerte se la puede inducir de distintas formas el individuo se pierde dentro del templo en un espacio oscuro sin saber donde está y buscando acercarse a la luz que lo libere de un sentimiento de confusión de estar encerrado en un laberinto o el candidato a iniciación es llevarlo a una cueva o a una cabana en el bosque donde es devolado por un monstruo y esto tiene un efecto psicológico de sentir que muere por el despedazamiento para después ser vomitado por ese monstruo en esta suerte de teatralización y cuando sale de la oscuridad en el laberinto o cuando sale vomitado por ese monstruo medios escénicos teatrales y psicológicos para inducir un sentimiento subjetivo de muerte ¿cómo sale? sale renacido después de la muerte después de la inducción psicológica de la muerte segundo paso el tercer paso es el renacimiento y cuando se renace hay un segundo nacimiento y en este el individuo se inicia se inicia en el conocimiento secreto de las cosas que antes cuando el hombre no está iniciado queda atrapado en el mundo tal como lo ve esta estructura tripartista está en las iniciaciones religiosas místicas en todas partes y en el caso de Grecia y para volver a la tesis de Gordon Watson fue el tipo de iniciación o la dinámica de iniciación que fue celebrada a puertas amadas en el secreto del templo dedicado a Deméter hay una cuestión estos ritos de iniciación eran estrictamente secretos los individuos que participaban de esto que eran elegidos por distintas cuestiones desde una voluntad de ser aceptados por los sacerdotes hasta sueños que hablaban de una iniciación futura de ellos o de los propios sacerdotes del templo estos individuos tenían que comprometerse a no decir una sola palabra de lo que habían visto y vivido y esto se lo tomaban en serio eso explica que lo único que sabemos de lo que se vivía en esos ritos sea solo por fuentes indirectas y secundarias uno de los más bocones sí fue Apuleyo en el Asno de Oro que en el capítulo 11 habla bastante del rito de iniciación en el templo de Isis en Egipto pero respecto a lo que se vivía en el templo de Deméter es muy poco lo que se sabe casi nada y de forma indirecta es por el vacío de documentos y de un conocimiento público sobre eso que era secreto que para tratar de entender el significado del rito el investigador moderno está obligado a la especulación tienen que hacer ciertas conjeturas tratando de fundamentarlo lo mejor posible bueno ese es el contexto de la tesis de Watson y compañía en camino a la Eusis la tesis ahora muy reducida es que los iniciados que eran llevados a la sala más secreta del templo ingresaban a una atmósfera a un ambiente que era provocado era preparado para provocar un efecto visionario esto suena muy raro pero esto está presente en la cultura moderna solo que sin esta intención consciente por ejemplo el ambiente o la atmósfera interior de una catedral es una atmósfera visionaria la atmósfera de semi-oscuridad de un cine es una atmósfera visionaria la agitación y el juego de luces en un gran concierto de rock es un espacio visionario es decir el que no derive en visiones se vincula con que el hombre moderno no busca esa experiencia en cambio en el espacio secreto del templo como se creaba ese espacio visionario para ayudar a la visión del otro lado de esa otra realidad que se buscaba conocer lo se vacía mediante penumbras antochas mediante un sonido hipnótico de flautas de tambores y además y acá está la tesis de Watson y compañía en medio de ese ambiente que ustedes comprenderán que si estamos en un ambiente en penumbras con una música hipnótica que se va produciendo en el individuo hay efectos neurofisiológicos de la música muy estudiados por la psicoacústica actualmente esto no hay ningún delirio sin base cualquier persona que está en cierto tipo de vibración musical o en cierto tipo de semi-oscuridad lentamente va ingresando en cierta situación de hipnosis va olvidando el mundo conocido se va distanciando de su propia conciencia habitual va ingresando a una experiencia fuera de lo cotidiano y en esa apertura a una experiencia de algo distinto excepcional el último elemento la última influencia para que ese ambiente visionario predisponga y conduzca a una posible visión era el efecto de una sustancia vegetal psicotrópica en una bebida que los iniciados tenían que beber y esa bebida la conocemos por el himno homérico a Deméter en la cual se habla de una bebida la diosa de Deméter que consistía en cornezuelo de trigo menta y agua cornezuelo de trigo que es un hongo que a veces puede contaminar los cereales del centeno cuando se sepan del centeno pero que su propiedad mejor y obviamente tratado sería la de provocar estados trascendentes de la conciencia entonces este efecto del hongo del centeno del cornezuelo de trigo pudo haber sido el estimulante más poderoso para que en esa atmósfera hipnótica estos iniciados escucharan la palabra secreta de la diosa representada por una sacerdotisa y un sacerdote que era el esposo de la diosa y a partir de esa revelación en este ambiente preparado por penumbra música hipnótica y el efecto psicotrópico del cornezuelo de trigo haber accedido a un tipo de experiencia que ya no puede ser reproducido ni comprendido por la razón y que está en otra dimensión respecto a la conciencia cotidiana y salían de esa experiencia por lo menos a nivel de su psicología salían con la certeza de mantener una experiencia que los ponía en contacto con una realidad de otro tipo y esa realidad la experiencia de esa realidad le daba la certeza de una vida que trasciende al hombre de significación divina y que le aseguraba la inmortalidad la continuidad del alma fuera de la muerte del cuerpo físico fíjense que acá la inmortalidad no es una creencia por fe no es una creencia que se repite porque habría que hacerlo bajo ciertas tradiciones que nos condicionan sino que es el producto de una experiencia de una experiencia que permite al individuo comprobar ese tipo de realidad trascendental punto por supuesto que esto puede ser discutido algún tipo de perspectiva psicológica o estudio del cerebro dice que esto puede ser experiencias alucinatorias que surgen de áreas cerebrales todavía no debidamente conocidas es posible yo no sé cuál es la respuesta yo simplemente en el recreo como el hombre antiguo vivió o elaboró el efecto comprobado químico de transformación de la conciencia en ámbitos rituales iniciáticos secretos y religiosos después cada uno en su interpretación si al fin de cuentas no es todo alucinación una irrealidad producida por una dinámica del cerebro que no comprendemos todavía del todo o si realmente tiene un posible carácter objetivo eso está abierto a la libre interpretación e investigación de cada uno y la otra el camino de la ausis tiene esa tesis y es una de las grandes obras de Watson desde esta lectura y la otra es en busca de Persephone también con los otros investigadores también creo que está publicada por el Fondo de Cultura Económica en la búsqueda de Persephone recién les comenté Persephone era la hija de Demetra la tesis acá dicha muy muy reducidamente consiste en tratar de recrear el camino por el cual un hongo defecto enteógeno porque tengo que estrenarme a decir alucinógeno por cosas que les dije ya antes o psicotrópico como también se lo llama o psicodélico Watson y su equipo trataron de reconstruir el camino de llegada a la Grecia antigua de un hongo la manita mostaria que por indicios o señales de comentaristas del mundo antiguo se sabe como aún hoy ese tipo de hongo está en la zona del monte de los Hurares que es algo así como la frontera natural entre Rusia y Asia sin entrar en demasiados detalles los pueblos que constituyen la Grecia clásica los aqueos los dorios eran pueblos de origen indoeuropeo y estos pueblos estaban concentrados esto es una teoría en realidad estaban concentrados en algún momento del segundo milenio antes de Cristo o un poco después en el centro de Asia y dado que era un pueblo guerreros cazadores expansivos iniciaron una expansión una rama de los endoeuropeos de raza aria invadió el norte de la India y construyó la cultura clásica el hinduismo que se expresa por los Vedas y otros pueblos de este origen endoeuropeo se esparcieron por la Europa occidental y uno de ellos era el grupo de los dorios y los saqueos que invaden Grecia y desplazan a pueblos no indoeuropeos que estaban ahí asentados los pelasgos básicamente y después la cultura minoica cretense que estaban ya previamente asentados en la Grecia continental ¿por qué digo todo esto? porque la hipótesis es que los pueblos endoeuropeos cuando llegan a la Europa occidental ¿por dónde pasan? pasan por los surales y ahí pudieron haber descubierto la manita muscaria y por esa experiencia propia descubrieron sus efectos trascendentales entonces el conocimiento la manipulación ritual de ese hongo tan particular quedó en manos de un conocimiento secreto sacerdotal y la tesis de Busca Perséfone es mediante ciertos indicios que había una fiesta en la antigua Grecia que eran las Antesterias esa era una fiesta que se repetía en junio todos los años y se celebraba en la isla de Delos Delfos y Delos eran los dos grandes santuarios de Apolo y Apolo era un dios de la belleza de la luminosidad y Delos significa la brillante porque es una isla rocosa que al mediodía navegando por el marejeo se la ve como un resplandor como algo muy de base en Delos en junio en esa fiesta de las Antesterias por indicios indirectos no por ninguna comunicación de los sacerdotes de ese culto Apolíneo que había en la isla se sabe que de distintas partes del mundo griego y también del mundo y parborio los esparborios eran un pueblo mítico no existió pero los griegos creían en su existencia y los esparborios venían del norte de una cueva o de una geografía más allá de la cueva de Bórias que era el viento del norte entonces de distintos lugares de la Grecia del mundo griego conocido y de la tierra mítica los esparborios se creía que en junio llegaban embajadas que traían la primicia es decir el primer fruto de la nueva cosecha pero la tesis de Gordon Watson y de los otros investigadores que no puedo reconstruir en su detalle ahora es que lo que traían no era eso no era el primer fruto de la nueva cosecha sino lo que traían era una sustancia secreta un vegetal secreto capaz de poner en comunicación a los iniciados con Apolo es decir con lo divino es decir lo que en realidad traían como algo muy secreto era la manita muscaria ese hongo de propiedades enteogénicas ahora bien enteógeno enteogénicas creo que ya había adelantado el primer encuentro justamente se busca diferenciar la experiencia de ciertos vegetales cuya química desestabiliza la conciencia habitual y la pone en conexión con otro tipo de realidad se busca diferenciarla de la alucinación y de los alucinógenos es por eso que en 1979 Gordon Watson propuso introducir un nuevo nombre enteógeno que viene de ente que se deriva de enteos estar en Dios estar entusiasmado y genos o geno enteógeno enteógeno geno viene de genos que significa origen tiempo de nacimiento y a su vez de hipnami que significa algo así como ser en ese comienzo ser alcanzado por ese nuevo tiempo de nacimiento por lo cual la traducción más amplia de enteógeno sería aquel que renace o nace de vuelta al ser alcanzado o inspirado por el Dios de forma tal que el efecto de estas sustancias es de carácter religioso es de comunicación con algo real más poderoso y no perdeo en la irrealidad de la alucinación en función a esto también se liga el término psicodélico y psicodélico psicodelia es un término creado en el contexto de la contracultura a partir de un psicólogo norteamericano Humphrey Osmond que fue el amigo de Hasselind sobre el cual nos podemos devolver en su famosa experiencia con la mezcalina a propósito de las puertas de la percepción Osmond creó el término psicodélico donde psico viene de psige la palabra griega para el alma y délico viene de delia que significa manifestación es decir psicodélico es la manifestación del alma y una situación psicodélica manifiesta las potencialidades más desconocidas dormidas o inconscientes del alma en ese sentido lo psicodélico lo lisergico es una forma de diferenciar en la contracultura sustancias de un posible significado religioso y no simplemente las drogas comunes que llevan a la dependencia y la autodestrucción por supuesto que esto no significa que el tipo de sustancias psicodélicas que se llama Watson para el mundo antiguo enteógenas no hayan provocado grandes perjuicios psicológicos aquellos que acudieron a ella de forma excesiva o irresponsable es así que surge un interés por las sustancias del mundo vegetal como llave química o estímulo a un salto de la conciencia a una realidad que promete una espiritualidad que reinventa al hombre y lo desaliena de su condición de cosa de máquina de objeto en un mundo pragmático materialista pero ese ese descubrimiento de las investigaciones de elnomicología de elnobotánica no va a tardar mucho tiempo que se va a convertir en una expresión literaria en una literatura de lo psicodélico de lo neochamánico una literatura de las plantas y hongos que ayudan a la liberación de la conciencia esa es la ubicación de la literatura que introduce Carlos Castaneda a fines de la década de los 60 yo les había adelantado también creo que hoy vamos a hacer algunos comentarios sobre este autor que los que tienen algunos años más seguramente se acuerdan que en el 60 en el 70 un autor que no se podía ni leer ni compartir pero era imposible más o menos no haber escuchado de su obra hoy por hoy ya no tiene ese impacto o esa resonancia de moda como lo tuvo antes es más bien un autor que busca los que conocen todavía estas perspectivas del espiritualismo el neochamanismo bajo el arco de la pasada contracultura y por eso voy a hacer un comentario introductorio para orientar su posible lectura futura para aquellos que lo estimen atractivo o valioso y algún tipo de ideas básicas que hay en esta literatura más allá de Castaneda las obras de este autor fueron parte de un clima época fueron parte de esa aspiración contracultural a un puente con otra realidad Castaneda ni siquiera se sabe con esa actitud de nación es decir toda su biografía está envuelta por el misterio se supone que Carlos Castaneda pudo haber nacido en Perú o en Brasil en 1925 y que murió en 1998 en Los Ángeles en California según su biografía más aceptada Carlos Castaneda siendo joven habría llegado como inmigrante a California y ahí pudo convertirse en estudiante de antropología en la Universidad de California y hay discusiones sobre si realmente egresó o no el hecho es que Castaneda amparándose en su condición antropólogo manifestó haber realizado una investigación de campo que lo llevó al desierto de Sonora en el norte de México involucra parte de Arizona y en el desierto de Sorona se encontró con un personaje llamado Juan Matus ese personaje es presentado como un descendiente o como un miembro del pueblo indígena de los yaquis los yaquis son una etnia que incluye también a los famosos Tarahumaras quizás no debiera abrir puertas ahora pero les comento que antes del viaje de Gordon Watson de Timothy Lerick y quizás del propio Castaneda a México en 1936 hubo un viaje de este tipo de Antonín Antó a un famoso libro en el país Antó en el país de los Tarahumaras que fue el viaje de Antó en 1936 para ponerse en contacto con los Tarahumaras y para pasar por un rito de ingesta en un contexto ritual del peyote es el principio activo de la mezcalina y de hecho ahí ya pueden encontrar una descripción ritual de cómo para Antó ya varias detras antes de toda esta agitación por los hongos y por las sustancias psicotrópicas ya en la década del 30 pueden ver cómo Antó manifestaba que el peyote la danza del peyote el rito del peyote había provocado en él la confirmación definitiva de un núcleo divino en la realidad punto a los que le interese está Antonio México y el país de los Tarahumaras la obra de Antonio Antó es muy fecunda ahora en el caso de Castañeda en sus libros él manifiesta que como antropólogo va a hacer una investigación de campo se encuentra con Juan Matos de la hernia de los Yachty y ocurre que Juan Matos es un brujo y ocurre que lo estaba esperando a él para transmitir sus conocimientos de alta y secreta que más alta y secreta brujería pero brujería no en el sentido más peyorativo de esto vinculado con brujas desgrediadas males y todo eso sino brujería como conocimiento de fuerzas ocultas entonces Juan Matos lo adopta entre comillas como aprendiz y entonces Castañeda va haciendo viajes discontinuos a Sonora para reencontrarse con Matos avanzar en su proceso de aprendizaje y después siempre vuelve a California y empieza a publicar su libro entre en apariencia entre comillas testimonial de sus enseñanzas que recibe de Juan Matos que es Las enseñanzas de Don Juan publicado en 1968 después le sigue la realidad aparte y ahí es cuando estalla el boom de Castañeda la promesa de que cualquiera que tenga suerte si va a México por ahí se encuentra con un equivalente de Juan Matos que lo asesore en cierto tipo de sustancias psicotrópicas como el mezcalito que es el peyote se lo llama mezcalito el humo del diablo la guerra del diablo que es la natadura otro tipo de sustancia psicotrópica y a partir de ese tipo de encuentros y asesoramientos sobre el efecto de estas sustancias y revelaciones sobre el mundo de las fuerzas que conocerían la brujería mexicana Castañeda va avanzando en su aprendizaje digamos en el primer libro es el único que él como un apéndice pone una serie de consideraciones bajo cierta metodología antropológica después no aparece más eso lo que sorprende a los críticos de Castañeda quienes serían estos los que nunca creyeron que esto fuera realidad los que siempre a los somos aceptaron que Juan Matos es un personaje ficcional y que si bien hay experiencias que corresponden a los pueblos arcaicos son una mezcla de realidad con elementos ficcionales en cambio Castañeda presentaba su obra como si fuera un testimonio real como si fuera una investigación que realmente acontece y por lo tanto que Juan Matos es real hay muchos elementos para fortalecer el escepticismo yo les comento que en algún tiempo hace varios años había dado un curso de Castañeda en el centro Ricardo Rojas y digamos que aunque a veces uno puede dejarse de llevar por un asalto pasional pero trato de controlarlo mi propósito no era decirles Castañeda el universo literario de Castañeda es verdadero o es falso que cada uno determine eso por su lectura personal sin embargo creo que estaba obligado a mostrar las dos ganas porque cuando hice presentar a los asistentes ese curso casi todos eran fundamentalistas es decir creían a rajatablas y que era todo verdadero lo convertieron en una suerte de religión y de poco les fue mostrando que si realmente Castañeda era antropólogo seguramente conocía los estudios ya incipientes sobre el chamanismo sobre la espiritualidad de los pueblos mesoamericanos o la obra que después vamos a recordar de vuelta de Eliade sobre el chamanismo y muchas de las experiencias o creencias que se transmiten en la literatura de Castañeda podrían tener ahí su fuente por lo tanto este es un primer elemento de duda por otro lado si la investigación era real ¿por qué no hay ninguna foto de Juan Matus? ¿por qué no hay ninguna grabación o incluso alguna afirmación aunque sea precaria sobre Juan Matus su aspecto y algo que acredite su existencia nunca hubo algo así ni tampoco hubo fotos del propio Castañeda él mismo se preocupaba por mantener en secreto su vida y no daba entrevistas ni se exponía públicamente es decir hay elementos de peso para suponer que todo fue ficción sin embargo sin embargo y esto es una opinión la lectura de Castañeda se justifica primero entiendo que es un muy eximio escritor su lenguaje es rítmico cargado de imágenes capaz de inducir como podría cortarse un efecto de secuestro del rector uno se queda fascinado por los descubrimientos y las enseñanzas y esas enseñanzas si bien tienen algunos matices quizás quizás de ficción un tanto discutibles recrean profundamente otra perspectiva del mundo más cercana a la sensibilidad religiosa mística de los pueblos antiguos que a la superficialidad del ojo occidental contemporáneo es así que aún dudando de la realidad de Juan Matus se puede sacar provecho y en ese sentido yo me permito recomendarles dos obras en particular de Castañeda que a mi humilde entender en su momento lo leí casi todo es la cumbre de Castañeda según mi opinión por lo menos que es Viaje a Istran y X-T-L-A-N Viaje a Istran y Relatos de Poder recuerdo que cuando leí Viaje a Istran era inevitable sentirse padido por emoción no voy a explicar por qué en el fin de esa obra digamos que en el universo filosófico que Castañeda presenta como una continuidad de los pueblos mesoamericanos los pueblos precolombinos en México en ese universo que él va desplegando en sus obras hay ciertos pilares o ideas claves me permitiría sugerirle algunas de ellas para que se comprenda por qué el efecto de la influencia que tuvo esta literatura en la década a fines de la década del 60 y el 70 digamos en distintos momentos de la obra Juan Matus va expresando una filosofía que Castañeda va recibiendo por dosis graduales y discontinuas una de las ideas pilares de esta literatura es que el aprendiz de brujo tiene que una primera idea es que tiene que borrar la historia personal es decir se equivale con todo eso que dijimos que está en Oriente que está en las religiones antiguas algo que transmitiría los psicotrópicos un efecto de disolver el ego de ir más allá del ego que siempre nos mantiene encerrados en nuestro egoísmo un segundo elemento es una sabiduría que se elabora en el trato por la muerte cotidiano qué significa esto no puedo ser muy extenso pero creo que podemos llegar a coincidir me parece creo que podemos llegar a coincidir en cuanto a que la elaboración de nuestra cultura de la muerte es la necesidad de ocultar su tragedia de tratar de bloquear la memoria el recuerdo de que la muerte nos acompaña a cada instante es decir no quiero llevarlos a un estado de depresión o algo así pero segundo a segundo la muerte batallando nuestra gradual desintegración al menos de nuestro cuerpo entonces la muerte no es lo que nos espera al final aún en la exuberancia y la salud la muerte en el silencio y detrás de los hombros está actuando entonces en vez de ocultarla y de tenerle temor lo que se propone es convertir a la muerte en una consejera y pensar que la muerte siempre nos está acompañando está al lado de nuestros hombros sufriéndonos recuerdos de fuerzas que escapan al logoriano un tercer elemento es poner a prueba hasta que punto uno puede salir del ego y disminuir la importancia personal hay momentos muy interesantes donde para salir del ego ustedes saben que el ego a veces se puede ocultar debajo de una aparente humildad también digamos es decir no nos creamos todas las acciones así construidas y muy elaboradas de humildad entonces ¿qué es lo que realmente permite salir de la importancia personal de darse mucha importancia? atravesar humillaciones entonces humillaciones intelectuales físicas o lo que se estima como humillante para eso el aprendizaje brujo necesita lo que se llama un pinche tirano alguien que lo lleve a esas humillaciones pero no para hacerse degradado sino para hacerse fortalecido porque uno ya no depende de su imagen tan importante frente a los otros y frente a sí mismo esos tipos de prácticas para suplir la importancia personal y eso es lo que realmente permite en el fondo borrar la historia personal y esa cáncer que es el ego hay otro momento y esto está en Viajes Tlán si ahora no recuerdo mal que es muy valioso desde la literatura de Castaneda que es la experiencia del paráneo para el mundo para el mundo es cuando nuestra mente se aquieta si por un momento pensamos en cómo pensamos cotidianamente tal vez podemos descubrir que nuestros pensamientos nunca cesan las imágenes nunca se interrompen somos como un torrente donde siempre estamos pensando lo que tenemos que hacer mañana o lo que no hicimos ayer continuamente estamos atravesados por pensamientos e imágenes que en general son una repetición del pasado por lo tanto parar el mundo es por una vez percibir las cosas no desde la invasión y el recuerdo de lo ya experimentado de lo ya conocido parar el mundo es parar los prejuicios parar el pasado y por un instante percibir lo que realmente existe ahora y esa experiencia se la puede describir pero no comprender solo por la intelectualidad se vincula con ese tipo de experiencias o el satori en el zen bueno es muy similar y por último porque voy a ir terminando para que descansemos un poco hay un punto que se acumbre de la filosofía que Castaneda propone desde la inspiración libre respecto a las culturas arcaicas o el México precolombino que es una interpretación de la realidad donde hay dos dimensiones fundamentales una es el tonal otra es el nahual en muchos momentos se habla de nahualismo en esta literatura y el nahualismo es una creencia y práctica religiosa real de los pueblos mexicanos donde nahual significa escondido secreto interior se vincula con el conocimiento de fuerzas que a ciertos individuos los brujos les permitiría adoptar una forma animal o conservar la apariencia humana pero proyectar su alma a la distancia y actuar mágicamente o devenir un fenómeno fenómeno meteorológico o convertirse en una bola de luz entiendo que para el hombre occidental todo esto es una locura y demás pero el hombre antiguo lo vivía como algo real y en ese sentido juzgo que es importante respetar ese sentido de realidad que ellos llevaban aunque es imposible que nos invada entiendo nuestro escepticismo entonces se interpreta que el tonal viene a significar el mundo que habitamos cotidianamente tenemos que vivir en un mundo ordenado es imposible una vida social si no compartimos un orden común las palabras que tienden a significar lo mismo las cosas que las definimos de la misma forma es decir se trata de pensar lo obvio pero que a veces no lo hacemos no hay vida humana no hay sociedad sin un orden colectivo sin un orden compartido pero la pregunta es así el hombre necesita del orden pero la pregunta es la realidad más primaria más originaria necesita del orden suponer que la realidad en esencia tiene que ser ordenada no es proyectar una necesidad humana a lo que pueda ser la realidad misma algo de este tipo decía Pinoza por ejemplo en su famosa ética pensada según el modo geométrico obviamente que la respuesta a esta pregunta acá es que la realidad para el hombre tiene que ser orden para la vida social eso no significa que la realidad se reduzca al orden Nietzsche lo decía en la segunda mitad de siglo XIX el hombre necesita que sea orden lo que en el fondo es caos entonces aunque el hombre necesite construir orden eso no significa que la realidad se tenga que limitar a ese orden y por lo tanto la realidad que escapa al hombre a su soberbia del conocimiento del dominio esa realidad se escapa fluye más allá del pequeño orden humano que el hombre necesita y esa realidad que se escapa que no le niega realidad al orden esta realidad ordenada existe es real y todo lo que ocurre como tremendo es real a nivel de la desigualdad social es real la explotación pero esa tragedia que el hombre se ha inventado dentro de su orden de la desigualdad flota según la realidad que escapa a esos límites y esa realidad que escapa a nuestro orden y tragedia cotidiana es el Nahual y el Nahual bueno es el nivel de esas fuerzas abismales que solo los brujos o los iniciados manejarían y comprenderían y eso es un poco lo que Juan Matos le va enseñando gradualmente cómo entrar en contacto con el Nahual si ustedes quieren el Nahual es un tipo de fuerza que fluye por todas partes y esto está a la base de las artes marciales chinas en cuanto a que es el Ki que el cuerpo del guerrero tiene que primero sentir el Ki que está por todas partes para después conectarse con el Ki y concentrar la fuerza del Ki entonces lo aprendí en Karate Kid 2 entonces ese Nahual es esa realidad que la contracultura relacionaba con lo beatífico relacionaba con lo que escapa al lenguaje y la razón que no es una extracción sino que es un tipo de fuerza que da energía creativa y autenticidad esto explica un poco por qué Castaneda o su literatura tuvo tanto impacto dentro de la contracultura vamos a hacer un descanso y después desarrollaremos la última parte bueno vamos a tratar de concentrarnos de vuelta sin volver atrás ya está abierta creo la perspectiva clara de la importancia que se le daba a una búsqueda religiosa digamos en el horizonte contracultural de una realidad posible que liberara del sentimiento de agobio o de pasivo agotamiento dentro de la cultura unidimensional digamos de estilpe consumista materialista de la cual hablaba Marcuse desde su crítica neomarcista de la sociedad contemporánea ahora ese interés por una ayuda química en el salto hacia esa otra realidad posible les había comentado que fue algo que atrapó el interés de artistas de intelectuales que quizás quizás representaba más sus búsquedas personales que una fuerza o un interés colectivo y esto es el caso de Henry Millot es el caso de Timothee Lery aunque buscó que tuviera una resonancia social colectiva es el caso de Aldous Hasselie y también en esto a su manera se puede invocar el espíritu de Batail como un pensamiento que actúa como una gimnasia para encontrar huecos o portas abiertas en los muros de la estricta razón con esto quiero anticipar que primero vamos a tratar de encontrar un lazo una conexión entre estos autores o pensadores artistas que he mencionado y después según el tiempo que nos sea factible trataré de invocar por lo menos algunas cuestiones desde dentro de qué sería esta famosa cuestión que empieza a circular con tanto interés del chamarismo de las culturas actuales de las culturas antiguas y que es un interés que sigue muy vigente y le sugeriré un libro en particular para cultivar su curiosidad sobre este tema más allá del límite de lo que podamos decir siguiendo con la cuestión de las experiencias que buscan unir la ayuda química de cierto tipo de sustancias con el encuentro de una realidad de otro tipo en esa aventura o en esa experiencia se incluye la figura de Henry Millot Henry Millot es un intelectual un artista un poeta de origen verga nacionalizado francés que había nacido en 1899 y murió en 1984 Henry Millot Michaux se escribe Henry Millot tuvo una aventura tuvo una juventud romántica como la de otros artistas a los 20 años se embarcó en un buque donde trabajaba como fogonero es decir en la zona de las máquinas en la parte profunda de la nave y así recorrió varios continentes y un dato digamos anengótico si quieren es que en esa condición de fogonero en un barco mercante llegó a Buenos Aires que conoció cuando tenía 20 años cuando decide erradicarse ya alejándose de la juventud definitivamente en París en el año 1937 nos encontramos con Millot actuando como jefe de redacción de una revista que en su momento fue una vanguardia en cierto tipo de valoración del misticismo del esoterismo la revista Hermes esa revista de marca histórica fue dirigida por Millot y en su momento buscaba unir la filosofía la poesía la religión es decir una suerte de comunicación entre vasos de comunicación de distintos saberes que se unen que se integran en un cauce común y Millot en 1930 en la década del 30 inicia un viaje una exploración por la China por la India desde entonces que tiene algunas diferencias como ustedes pueden deducir importantes respecto al presente recorre China su ámbito urbano no muy desarrollado su cultura rural que era la verdadera China y quizás lo siga haciendo a pesar de todo y lo mismo respecto a la India donde la marca de las tradiciones rituales religiosas en ese tiempo y aún hoy siguen siendo muy significativas y producto de ese viaje Millot escribe Un bárbaro en Asia que es quizás su obra en prosa más valorada y ya su título es bastante expresivo Un bárbaro en Asia no se trata de la actitud europeísta soberbia del intelectual o el viajero europeo que proyecta su sentimiento de superioridad respecto a culturas otras asiáticas vividas como inferiores por el contrario se invierte esa actitud si Millot se ve como un bárbaro en Asia esto porque se siente representante de una cultura racionalista que ha desarrollado una facultad posible del hombre la analítica lógica matemática el análisis conceptual en desmedro de otras posibilidades del ser humano vinculados con el sentido emotivo intuitivo el sentido fantástico y el sentido lo místico en definitiva y esa obra fue traducida a castellano en una primera versión publicada en sur se acuerdan de la mítica revista y editorial de Silvina Campos por Borges y después está la edición digamos definitiva la de Tusquet que está publicado en la condición de autores marginares es una colección de Tusquet que es muy recomendable ahí por ejemplo hay una serie de textos de Sioran de Milsonian pero que son de los menos conocidos y por lo tanto es una colección que vale la pena recordarla más allá del caso de Millot Millot en la década de los 50 más exactamente a fines de los 50 empieza a interesarse por los efectos trascendentales de aquellas sustancias que empiezan a difundirse también bajo ese clima de época que abrió el artículo de Wasson en la revista Life en 1957 que antes mencionamos entonces Millot se vincula con la mecalina empieza a experimentar con las transformaciones de la percepción que esto le provoca y lo mismo que el caso de Hasselick que después veremos en particular él también pretende dar una suerte de testimonio entre filosófico y poético de las nuevas dimensiones sensitivas que surgen en la conciencia cuando la ayuda química socava los obstáculos intelectuales así publica en 1961 el conocimiento por los abismos que también fue publicada en el sur originalmente y que es una primera muestra de cómo Millot usa su sensibilidad poética que se había fraguado primero en el surrealismo el impacto de los pintores surrealistas que él descubre en París en la década del 20 es lo que lo destina a la poesía y a la exploración del inconsciente y el conocimiento por los abismos que es un descenso a eso que la razón no puede comprender o no puede formular se va a continuar con las pruebas del espíritu sobre las grandes pruebas del espíritu y algunos ejemplos pequeños publicados también por Tumquette es una obra posterior y en ella Millot insiste con describir las experiencias de deconstrucción de la lógica que surgen en ella aportando muchas visiones y formas de otra experiencia respecto al tiempo respecto al espacio respecto al espacio por ejemplo algo que podemos recordar para ilustrar ese tipo de cambios posibles se vincula con la percepción del límite del propio cuerpo es decir en nuestra cultura somos educados en una serie de prejuicios que hemos naturalizado sin entrar en esa cuestión permítanme dos ejemplos y el último nos permite volver a mi yo somos educados a ciertos prejuicios que naturalizamos y difícilmente cuestionamos como por ejemplo que el principio de identidad que una cosa es idéntica a ese mismo y no puede ser dos, tres X cosas más al mismo tiempo es un hábito mental profundamente arraigado en nosotros que A es solo igual a A y no B o C como ocurre en la mentalidad de otras culturas donde algo puede ser A y al mismo tiempo sus opuestos B y C un árbol sea vegetal al mismo tiempo puede ser asiento de un antepasado o puede ser el símbolo del origen mismo de la vida un segundo prejuicio del reglamento intelectual permítanme comentarlo muy sucintamente y que está muy instalado en nosotros es el prejuicio de que la realidad se corresponde al pensamiento o de hecho de otra forma que el pensamiento puede descubrir y decir lo que es la realidad lo cual supone atribuirle a la realidad un ser racional que el pensamiento racional es humano estaría predestinado a descubrir es un prejuicio nada nos asegura que la realidad que conocemos parcialmente en su fondo sea una estructura matemática o sea leyes previsibles y implicables en términos físicos nuestro conocimiento pequeño del mundo en modo alguno es una prueba de que eso sería supuestamente la naturaleza última la realidad es un prejuicio que naturalizamos y lo convertimos en un supuesto conocimiento indiscutible y un tercer prejuicio ya más de índole perceptiva en el cual nuestra educación nos emplaza es algo que en su momento Decá lo expresó filosóficamente cuando intentaba definir el cuerpo en el comienzo de la segunda meditación metafísica para nosotros es algo natural entre gomellas que el límite del cuerpo es el límite de de la piel es decir que nuestro cuerpo termina en la piel y nuestra situación en un espacio tridimensional aceptar que el límite del cuerpo en la piel es una creencia occidental introducida y repetida como un prejuicio para muchos otros pueblos justamente es lo contrario el cuerpo delimitado por nuestra piel es algo así como el primer nivel de una percepción corporal posible que después se proyecta y se continúa hacia la percepción del universo como el otro cuerpo es decir el cuerpo propio existe consonando con el otro cuerpo que son las fuerzas naturales por eso que en el oriente en el renacimiento almétrico que tuvo su costado mágico muy profundo hay muchas ilustraciones que presentan distintas partes del cuerpo distintos órganos en correspondencia con minerales con metales con animales y con fuerzas de cuerpos celestes esto por supuesto es inverificable en términos empíricos pero tiene detrás otra forma cultural de construir el cuerpo el límite del cuerpo no es la piel por el contrario no es un límite es el comienzo la piel desde la cual el cuerpo se proyecta hacia su verdadero cuerpo que en definitiva son las fuerzas naturales y nosotros no sabemos cuestionar lo vemos como natural que nuestro cuerpo solo puede percibir lo que está al alcance de la piel en las experiencias transformadas de conciencia con la mescalina recuerda mi yo que una de las cosas que más nos impactaba era la transformación de esa percepción corporal del espacio donde parecería que el cuerpo en esa situación de otro estado de conciencia naturalmente tendría que existir siempre en la proyección hacia la amplitud del espacio es decir todo lo contrario a nuestra percepción corriente donde nuestro cuerpo es un límite y de alguna forma es una suerte de cárcel a la posibilidad de la experiencia del mundo físico Harry y yo es uno de los referentes de esta exploración de los abismos desde una sociedad poética y el efecto provocado por la mescalina el otro ejemplo quizás más influyente en el cual quisiera detenerme un poco más en unos instantes es el de Aldous Hasseley pero antes permítame introducir una suerte de puente para poder mencionar por un lado a Timotillery y por otro lado a Nail a George Bataill para ir después finalmente a Aldous Hasseley es insonayable recordar la influencia social que tuvo Timotillery en su tiempo porque justamente fue uno de los líderes de la mentalidad contragultural y también fue aceptado por los hippies como una suerte de profeta o referente de su propia búsqueda de una vida alternativa Timotillery se había iniciado en un ámbito académico es decir se había graduado en Berkeley como psicólogo después fue profesor de psicología interpersonal en la Universidad de Harvard porque él estaba vinculado con un tipo de psicología culturalista es decir no con el psicoanálisis con un tipo de psicología que parte de la premisa que en la psicología del individuo importa más que lo intracíquico lo interpersonal es decir el vínculo subjetivo mediado por la sociedad entre las personas es un factor de organización de la psiquis personal más poderoso que la infancia el trauma originario y los conflictos reprimidos por un inconsciente personal como esa una visión freudiana al menos pero Timothee Lery sufrió esa iniciación en otra búsqueda que obviamente lo ponía en una situación delicada en el ámbito de la investigación académica científica seria como cuando dijimos antes leyó el artículo de Gordon Watson de la revista Life se fue a Cuernavaca tuvo su experiencia personal con los hongos enteógenos y a su vuelta a Estados Unidos escribió que según su entender lo que provoca la experiencia trascendental o el acceso a esa otra realidad más amplia no es una suerte de efecto mecánico de la llave química de la ayuda química sino que la ayuda química lo que hace en realidad es desinhibir el cerebro de modo tal que no sea un medio solo de reproducir prejuicios y poner en un grado de espontaneidad de reacción espontánea al sistema nervioso también inhibido en los estímulos respuestas que nos constituyen como personas más mecánicas de lo que podemos crear quizás esa desinhibición de las funciones cerebrales y del sistema nervioso según Timo Teleri son los que ayudan a que un nivel profundo de la psiquis sea que realmente pierde la noción de sus límites y se pone en comunicación con esa realidad ampliada y en el caso de Timo Teleri lo que provocaba ese efecto de salida de la conciencia hacia una realidad más vasta era en su experiencia más repetida el LCD como dijimos antes había sido descubierto casi por casualidad por el químico suizo Alfred Hossmann en sus estudios en Europa en la década del 40 y la llegada del LCD a la cultura hippie contracultural norteamericana se convirtió en una suerte de nuevo sacramento de hecho en algo así como una nueva religión cuando hablo de una nueva religión recuerdo ahora que cuando allá les hablaba de ese test ese silencio de gusto hacía mi agitación olvidé mencionarles que en esa lectura de Bruce que era este periodista que lo vivió en fama directa este presentaba la mentalidad del grupo juvenil como un intento de buscar una religión que dé un sentido de identidad que dé un sentido de pertenencia a un grupo y lo que realmente sostenía la pertenencia es sentirse como parte de una comunidad es compartir una creencia en común a fin de cuentas toda religión es una suerte de identificación con una creencia que nos vincula entre los católicos puede ser la creencia en la misa la eucaristía o en el efecto purificador del bautismo en el caso de esta religión lo que daba ese sentimiento de unificación era la creencia en el LSD como acceso a una realidad más verdadera y más trascendental era el sacramento de la misa digamos contracultural hippie o de otros jóvenes en pos de esta apertura de la conciencia lo que pasa es que acceder a ese sacramento LSD para pasar por un trance un salto de esa otra realidad podía ser muy peligroso y de hecho hubo más de 800 casos del mal viaje en gusto ustedes saben que está el mal viaje que es cuando se consume una dosis muy grande y entonces en vez de ser un estímulo adecuado se convierte en un peligro potencial para la salud para el sistema nervioso y acá les comento brevemente que en la década de 60 por razones más bien ideológicas el consumo del LSD fue prohibido eso hizo que Timotteri se convirtió en un personaje investigado y buscado para el FBI tuvo que abandonar a Estados Unidos y vivía en un tiempo en el exilio y en tiempos de Nixon fue declarando al enemigo público número uno de Estados Unidos lo que pasa es que el LSD era visto fundamentalmente en sus fases peligrosas para la salud y también porque el LSD prometía una realidad que merecía más atención que las realidades cotidianas y prácticas del trabajo la funcionalidad y la integración a un sistema industrial o de mercado entonces esos dos factores se combinaban para la prohibición del LSD pero en los primeros siglos en los primeros años de este siglo se liberó esa se había liberado mucho antes pero en los primeros años de este siglo se pasó a recuperar el interés por la investigación científica de los efectos del LSD y entonces el resultado de esa investigación es más bien positivo aunque con zonas irreductibles de peligro ¿a qué me refiero? el LSD usado con cautela y con prudencia los investigadores en laboratorios de este tipo de sustancia aseguran que tiene efectos terapéuticos tiene efectos analgésicos tiene efectos que pueden combatir o luchar contra el autismo y la esquizofrenia bajo dosis moderadas y por parte de profesionales con experiencia pero el peligro que subsiste es el exceso el exceso puede avivar y profundizar situaciones de trastorno mental y en ese caso se convierte en un serio peligro para la salud para el cerebro para el sistema nervioso también y en ese sentido termina cayendo en la situación más que una dependencia psicológica en una degradación que por el uso constante puede llevar a un colapso y ahí perdía el LSD el sentido iluminador que no generaba dependencia como la mala droga adictiva ahora Timothy Leary a partir del conocimiento de los efectos trascendentales del LSD hizo una suerte primero de difusión de su nueva religión con sacramento en el LSD en las universidades de hecho él había pedido jurídicamente la aceptación de la liga para el conocimiento espiritual basada en el uso ritual religioso del LSD pero esto le fue rechazado por las razones que podemos suponer aunque él pretendía pararse en la libertad de cultos un derecho constitucional eso no fue suficiente en su etapa de difusión universitaria había montado un espectáculo en multimedia que trataba de convertir en la imagen los efectos de la experiencia psicodélica en 1967 en el Golden Park en San Francisco dio un discurso ante 30.000 hippies y después Ginsman va a recordar que eso fue el momento de acogeo de la fase de esperanza del hippismo que después casi inmediatamente se cayó en su fase de decadencia como comentamos ayer era el momento en el que Timoteleri se había convertido en un personaje en un líder de masas en un personaje de gran influencia en la opinión pública varias veces fue encarcelado fue liberado todo eso acompañado por el vértigo de las cámaras de las televisiones de los periódicos y Timoteleri en este en este gran impacto social que provocaba va a perseverar en sus libros sobre los efectos positivos del LCD y a veces se le adjudica algo que no vino de él sino que vino de un psicólogo que era amigo de Timoteleri y pertenecía a este grupo de psicólogos que buscaban lo trascendental se llamaba John Lilley que fue el tema de los tubos de aislamiento a veces se lo adjudica Timoteleri pero él no fue el creador fue este John Lilley y los tubos de aislamiento son un medio físico para motivar una apertura de la conciencia y estos el impacto de sus tubos de aislamiento se dan a la película estados alterados que yo les mencioné y lo uso como una excusa para hacer ahora un comentario porque les quiero comentar algo de la variable cinematográfica que les había adaptado estados alterados que la pueden buscarse en un avión de Kent Russell con William Hart que hace el papel de un científico místico digamos combina la influencia del ambiente contracultural ávido de estímulos químicos para un salto en la percepción de la realidad y el impacto también de la literatura de Castaneda porque durante la película se puede ver como el científico hace su obligado viaje a México para encontrarse como un chamán y para ingerir o participar del hongo trascendental mediante la guía de este chamán y así encontrarse con un acceso visionario a esa otra realidad se combina los tubos de aislamiento la literatura de Castaneda y de alguna manera está el trasfondo también de la primera evolución es decir la aceptación de que el hombre fue evolucionando azarosamente de manera mayor desde los antepasados del Homo Sapiens que serían los homínidos en los comienzos de la aparición del hombre hace 7 millones de años aunque esto es totalmente conjetural y ese volver a ese comienzo sería volver a una regresión a una entapa más salvaje del hombre y eso se expresa en la película los peligros desde el viaje al otro lado es la regresión a la anatomía salvaje del homínido antes del Homo Sapiens que es la estirpe anatómica a la cual nosotros pertenecemos esa película tiene dos momentos visionarios uno de ellos es un acceso desde la asociación libre a lo que sería el trasfondo del mundo el último acceso visionario digamos que es una concesión a Hollywood si ustedes lo ven quizás quizás podamos coincidir o no esos tubos de lamento tenían la supuesta fundamentación de que el cuerpo flota en el agua lo cual induce una vuelta a la memoria de la existencia intrauterina del feto en un medio líquido en el vientre de la madre antes de proyectarse el mundo de la división y la fragmentación que sería la vida exterior la vida en el mundo de las cosas distintas volver al agua es algo así como volver también al origen como volver a lo más primario volver a las primeras experiencias y el tubo aislamiento trata de recrear ese tipo de estímulo que tocaría esa memoria de lo intrauterino de regreso al vientre que algunos especulan que se coincide con los ritos de las cabernas donde surgieron las religiones donde surgieron los cultos y el arte humano porque fueron a las cabernas los hombres paleolíticos y no buscaron algún otro tipo de geografía por ejemplo la cima de una montaña que también remite a un símbolo de ascenso seguramente porque la cueva también era lo que tocaba un regreso a la experiencia primaria más arcaica del humano todavía en el vientre oscuro y líquido de la madre ahora Timotelini finalmente volvió a Estados Unidos después pasaron los tiempos de su persecución y demás y el otro personaje que quizás debería introducir ahora que tiene un talante distinto pero que lo quiero mencionar como le estimula su lectura en realidad más que no es pensable pero para el estímulo de su lectura estamos hablando una y otra vez que la contracultura así llamada por una literatura muy amplia sociológica o de historia cultural nos habla de un intento de vida social alternativa la comunidad hippie de una dinastía de artistas y escritores que conciben que hay una realidad más auténtica espiritual a la cual se puede acceder por el arte y por el estímulo de cierto tipo de sustancias psicotrópicas y esa realidad que la contracultura vio como la salida a una vida libre auténtica renovada creativa esa realidad se la puede conceber también como lo otro de la razón como lo que escapa al dominio de la lógica en ese sentido la filosofía de Bataille George Bataille con B larga Bataille se escribe doble L es ilustrativa de esto Bataille en 1949 publicó su obra más sistemática que es La parte maldita curiosamente lo publicó en el mismo año de 1984 de Orwell La parte maldita es un intento de proponer una nueva filosofía de la historia muy distinta a la de la ilustración el racionalismo moderno y también a la del marxismo es decir el el hilo de la historia el hilo conductor de la historia no es ni el progreso de la razón desde el mito de la religión para llegar a la razón que esa es la filosofía de la historia ilustrada y tampoco la lucha de clases como fondo de la historia como lo es el marxismo clásico sino que el corazón de la filosofía de la historia es el paso de las experiencias arcaicas que buscan la transgresión de lo conocido de lo inmediato para nutrirse de esa realidad no racional a el mundo moderno que limita la realidad a una razón de tipo pragmática a una razón sustentada en cálculo por eso es que Matai buscó un ejemplo que es lo contrario de la mentalidad productivista del hombre moderno que busca que el gasto sea metódico racional y que evite el exceso es decir propio de una mentalidad arcaica dice Matai basándose en una investigación de un famoso antropólogo francés Marcel Mauss y es una experiencia ritual de pueblos africanos que consiste en el pot blatch el pot blatch muy sencillamente ahora comentado es un tipo de se podría decir primero de sublimación de la guerra la forma por la cual un pueblo que se siente muy seguro de sí muy poderoso para ejercer influencia sobre otros pueblos no es directamente en este tipo de costumbres la invasión física es decir una guerra material sojuzgar los cuerpos del otro cuerpo sino que en el pot blatch la forma como un pueblo domina al otro o consigue que el otro lo acepte como un pueblo superior o dirigente es a partir de un rito pot blatch en el cual el pueblo que se considera más fuerte le regala cosas hace una donación hace un regalo le entrega de forma excesiva cosas como demostrando que su fuerza es tan grande que no tiene límites no tiene que contenerse y se puede exceder en esa donación a eso Bataille lo va a llamar el gasto improductivo no es una noción de economía liberal moderna sino que el gasto improductivo es un exceso en la capacidad de vida que cuando es tan desmoronante intimida a un pueblo no capaz de ese exceso en ese tipo de experiencia está el exceso lo improductivo y la transgresión que es otra categoría de Bataille en la experiencia arcaica se busca romper los límites la transgresión es romper los límites y cuando el hombre arcaico siente que puede romper el límite se siente poderoso y siente que esa es la experiencia más plena de la realidad pero no solo por el pop clash por los ritos el hombre arcaico buscaba ir más allá de su límite y sentirse unido a la realidad de la amplitud les doy un ejemplo solo que es el que Bataille le deja todo un capítulo muy famoso a la parte maldita que tiene que ver con el sacrificio humano este es un tema que tiene que considerarlo en el contexto cultural en el cual lo sitúa Bataille es decir para nosotros cualquier sacrificio es un homicidio digamos para nuestra cultura pero las culturas arcaicas y de forma modérica en la cultura azteca que hizo del sacrificio el fundamento religioso político ideológico de su cultura imperial de sometimiento de los otros pueblos del centro de México para esta cultura para su mentalidad esto no significa que no se pueda hacer una lectura ideológica de justificación del poder no sé si se me entiende para su mentalidad que nosotros podemos cuestionar por supuesto el sacrificio tiene un significado positivo porque no vamos a sacrificar se vincula con hacer sagrado entonces el sacrificio no es una destrucción de una vida sino que el sacrificio es mediante la muerte física romper el encierro del cuerpo para que las energías digamos místicas ocultas en el cuerpo vuelvan a proyectarse y vuelvan a unirse con la unidad del cosmos de vuelta entiendo que esto es muy difícil que es muy extraño pero así era como lo vivían estos pueblos no solo entre los aztecas sino el rito del sacrificio humano como era practicado tenía detrás este tipo de creencia ahora sacrificar era romper un límite es decir la experiencia humana reducía el cuerpo el cuerpo se abre y esto se refleja con el corazón que saca el sacerdote y se le muestra el sol porque ustedes recordarán que la mentalidad en la creencia azteca dentro de su creencia el corazón humano es tan valioso porta energías mágicas tan poderosas que puede alimentar nada menos nada más que el sol entonces el sacrificio la experiencia de la guerra como forma de olvidar los propios límites en la furia guerrera y el erotismo el erotismo es otra experiencia que viene de los pueblos arcaicos y que es un momento supremo de ruptura de los límites de transgresión de acceso a un derroche de vida y esto parte de una interpretación religiosa del orgasmo es decir no en vano hay una tradición francesa que se llama le petit mort al orgasmo la pequeña muerte en esa sobre intensidad del orgasmo hay un olvido de la conciencia del yo y el yo retrocede y la vida que antes estaba atrapada en el yo y su límite se enuerda se vierte y se confunde se confunde con el universo es decir eso es la base de un erotismo místico que los pueblos antiguos conocieron el hombre occidental lo conoce más por la versión del tantra del siglo VI después de Cristo y eso explica que para ilustrar como la historia en el fondo ha involucionado porque el hombre moderno es el hombre de la contención del límite del cálculo de la represión de los placeres en posa algo útil por el contrario los pueblos antiguos que ahora reivindica como lo va a hacer la contracultura en cuanto al chamanismo y las experiencias trascendentales en particular los pueblos antiguos sabían del límite del ego de una visión de orden racional y buscaban romper el límite buscaban desbordarse en una intensificación de la vida hacia la vida no racional no limitada por la lógica de las fuerzas universales ya sé que esto parece una locura pero es como lo pensaban o lo percibieron los pueblos antiguos y el elotismo justamente es la otra gran obra de Batall que pueden conseguir publicado en Tuzquet creo que hay dos tipos de ediciones hay una edición solo con el texto y hay otra edición ilustrada el elotismo es de 1957 observen que es dos años después de la sensibilización de Marcuse como si hubiera una suerte de clima de época que tenía que ver con el sexo libre de los bi de los hippies que tenía que ver con un reclamo ya inocultable por parte de una de una conciencia juvenil o artista que percibía un un grado de represión en la sexualidad que era intolerable en pos de buscar una liberación del placer o del ser humano en esa década de 50 está Lombit practicando el amor libre Marcuse hablando de que el elotismo es un posible camino hacia la liberación y la utopía y Bataille con el elotismo solo que en el caso de Bataille la fuente del elotismo no es la estética moderna no es Schiller no es Kant sino que es la cultura arcaica es la experiencia arcaica de una sexualidad sagrada donde el orgasmo es un ejemplo de la transgresión de la ruptura de un límite donde el ego se vive de sí mismo y se funde con una vida más amplia e intensa Bataille en la década del 30 entre el 36 y el 39 dirigió una revista que ahora es antológica hay una editorial que yo conozco que bueno algo publiqué por ahí que se llama Caja Negra editora que publicó creo que de forma pionera en español creo una antología de los principales artículos de Acefal Acefal significa sin cabeza y era el nombre de esta revista dirigida por Bataille y en los tiempos de Acefal Bataille estaba muy seducido por el deseo de recuperar la experiencia antigua del ritual en la escena del hombre moderno agotado y para eso propuso algo que tenía que ver con practicar un sacrificio ritual como una forma de volver a ponerse en el plano de los ritos de acceso a una realidad amplia aposta no solo del ego sino de la propia vida física entonces se recuerda que Bataille dijo hay algún voluntario en el grupo de Acefal parece que no había ningún voluntario entonces después pensaron bueno vamos a tomar uno y lo matamos y punto por suerte después se inspiró la cordura pero detrás de estar neuta aparentemente de estar de sueña estaba ese componente de decisión aunque sea por la vía de la violencia física de la muerte física recuperar esa experiencia ritual al fin de cuentas era la experiencia sacrificial que partía de la muerte física pero percibida de otra forma el estudio de los ritos antiguos no fue suficiente para persuadir a ninguno para imitar los antiguos ritos Bataille es uno de los exponentes de una filosofía moderna que se abre a la otredad que es uno de los grandes caminos de la filosofía del siglo XX en la cual está a su manera Heidegger está a su manera Wittgenstein está a su manera Heidegger está a su manera incluso Adorno está a su manera Benjamin está a su manera Foucault en esas filosofías que admiten que hay un límite donde el discurso racional cesa y lo que sigue es aquello que se desborda o se derrama fuera del lenguaje y en ese lugar está el silencio y hay una famosa obra del pensador más que crítico y literario yo diría George Steiner que se la recomiendo Steiner el apellido común judio alemán Steiner que es Literatura y Silencio Literatura y Silencio publicado por Geriza en este horizonte aparece también la figura de Hustley es decir Hustley ya era un artista un intelectual cuyo desarrollo creativo se había iniciado en la década del 20 Hustley era de una familia de cierto abuelo en Inglaterra estudió en el colegio Ayrton fue profesor del mismo colegio tradicional digamos aristocrático de Inglaterra pero siendo joven tuvo una experiencia que dejó huella en él seguramente como estímulo para convivir con lo no digerible por la razón porque siendo joven estuvo 18 meses ciego esa ceguera por suerte no era irreversible y mediante ciertas técnicas de recuperación de la visión con ejercicios de a poco recuperó casi la vista total y Hustley como creo que les comenté venía de una familia ilustre de científicos Leopold Hustley su padre era biólogo su abuelo creo que se los mencioné Thomas Hustley era el famoso defensor de Darwin y Julian Hustley era el hermano que era un famoso difusor de la biología evolucionista Hustley siguió un camino de las humanidades pero imbuido casi como una herencia familiar con una cultura científica importante incluso uno de sus ensayos literatura y ciencia intenta bregar por una conexión por una comunicación entre literatura humanidades y ciencia que es un tema digno de ser pensado en que lugar uno se emplace en aquellos que creen que si uno está en las humanidades tiene que despreciar y mirar el sol de la ciencia o por el contrario que doblemente hay que estudiar ciencia porque es otra dimensión del conocimiento posible del ser humano y que con las humanidades a veces se le puede poner un límite también a sus excesos y esto lo menciono también porque la primera gran obra de Hustley con impacto masivo digamos fue Un mundo feliz de 1932 donde de alguna manera ese es un ejemplo fundacional de lo que se conoce como la literatura distópica que es lo contrario de la utopía digamos Un mundo feliz 1984 y Fahnenheim 451 de Bradbury están entre las novelas clásicas de la distopía la distopía es la visión pesimista del futuro hoy estamos peor mañana vamos a estar más vamos a estar peor todavía todo lo contrario es la esperanza de la utopía que brilló más en el siglo XIX en un mundo feliz Hustley postula un mundo futuro más tenebroso donde la unión entre ciencia y técnica deriva hacia sus perfiles más peligrosos porque el desarrollo de una tecnología genética un conocimiento de la biología humana lleva a crear grandes salas de incubación donde los individuos nacen mediante procesos artificiales mediante manipulación genética al punto que un individuo que nazca de la unión de una mujer y un hombre es un hecho excepcional y es el hecho que le acontece al personaje llamado John el salvaje que en un mundo feliz es como la contracara humanista sensible mística frente a ese mundo feliz dominado por el culto a Henry Ford donde la T del modelo T famoso de Henry Ford sustituye a la cruz es un estado totalitario donde todo comienza a partir la cronología de la historia empieza a partir de la creación del modelo T de Henry Ford es una sociedad dividida en castas con seres superiores con seres inferiores destinados a labores prácticas por supuesto los alfas los que están arriba son los que tienen conocimiento intelectual el dominio de la ingeniería de la ciencia y demás y es un mundo feliz porque si surgen angustias si surgen sufrimientos está el Soma que es esa bebida que permite olvidarse de cualquier tipo de trauma sufrimiento y sentirse artificialmente feliz es decir el mundo del mañana es un mundo que sacrifica la vida auténtica la libertad individual en pos de una correctización de una supuesta felicidad válida para todos que tiene detrás un uso totalitario infame manipulador de la tecnología y de los poderes del Estado un mundo feliz que desde 1932 va a ser la contracara de una novela que Hassel escribe en 1962 es la isla ahí Hassel intenta imaginar no la sociedad del dominio de la costificación sino como será una sociedad donde el hombre alcanza su realización mediante un equilibrio entre lo físico y lo espiritual y entonces en vez del Soma que da la felicidad artificial medita en sectos en hongos que dan esa experiencia de liberación trascendental y un sentido religioso donde se agradece todo y se vive la comunidad la valoración del otro Hassel más allá de sus novelas que la que más celebró la crítica es Contrapunto una novela escrita imitando el estilo musical del Contrapunto que fue muy desarrollado por la polifonía y después por Bach más allá de esa novela que ahora no podemos considerar porque lo que nos interesa es el Hasseli de las Puertas de la Percepción Hasseli fue muy estudioso de las culturas orientales y de las religiones universales hay un libro que se lo puedo recomendar que se llama La filosofía perenne La filosofía perenne creo que fue republicado por Sudamericana ¿qué significa este título? significa que las distintas religiones en la historia a pesar de sus diferencias comparten una filosofía en común una sabiduría común que es la filosofía perenne y ahí Hasseli demuestra un estudio erudito de multitudes fuentes de las religiones diversas que incluyen al cristianismo por supuesto pero también a las religiones orientales y ese interés por el oriente lo llevó a un conocimiento de la mística y el interés por la mística hizo que por ejemplo en 1959 en un universo con un congreso de psicología en Copenhague dictó una conferencia muy interesante respecto a la experiencia mística y se llama así esa conferencia la experiencia mística donde él intenta digamos clasificar los distintos estados de esta experiencia o de cómo se excede a ella y entre esos estados están las atmósferas visionarias que de ahí toma ese concepto donde además de una catedral gótica de una sala de cine o una sala de conciertos de música el desierto es un ejemplo de espacio visionario porque ahí no hay estímulos que dispersen y no es vano hubo toda una corriente de cristianos en las coletas que se sumergieron en el desierto para encontrar ahí la visión Hustley en 1953 cuando está en California va a atravesar una experiencia controlada dirigida de consumo de mescalina con el propósito de describir las transformaciones a la percepción que esto provoca digamos la plenitud y los detalles de esta transcripción de Hustley de la experiencia de la mescalina están las puertas de la percepción yo simplemente voy a tomar dos o tres elementos creo que comentamos ya que el origen del nombre del libro es por el conocimiento de Hustley de la famosa obra Las bodas del siglo y el infierno de William Blake donde hay una parte donde habla el diablo y se llama esa parte Los proverbios del infierno y lo que se escucha que en el fondo es la voz del poeta es la voz del demonio y el demonio dice nadie puede exceder la sabiduría si no es a través del palacio de los excesos con lo cual Hustley era un adelantado en cuanto a hablar de la libertad sexual o de la denunificación de la sexualidad como algo religioso y no simplemente como la dimensión del pecado que siempre motiva vergüenza y tiene que ser algo que se oculta y que debería ser evitado más allá de la apropiación y demás y William Blake ahí también el demonio introduce el famoso verso y cuando las puertas de la percepción se abran entonces veremos el mundo tal cual es infinito esto tiene como trasfondo la mentalidad romántica moderna en Hermen digo Hermen porque madura en el siglo XIX y Blake es un autor un poeta y un ilustrador y un editor de la segunda mitad del siglo XVIII es decir para la mentalidad romántica y esto está incluso en Hegel lo particular no existe separado lo particular cualquier cosa o el individuo existe dentro de todas relaciones y el conjunto universal de las relaciones se proyecta o se concentra en cada una de sus partes por lo tanto en lo particular se proyecta lo infinito eso estaba como trasfondo es decir cuando las puertas de la expresión se abran ponemos las cosas tal cual son infinitas es decir cada cosa que parece particular es un modo particular de algo infinito de algo ilimitado Haseley que estimaba mucho a Blake y lo profundo de su poesía adopta el título la puerta de la percepción por esta cuestión y entonces se reúne con Humphrey Osmond aquel psicólogo que había propuesto el término psicoderia en el ámbito de la contracultura y con la dirección con la contención con la guía de Osmond una mañana californiana del 53 él accede a una dosis modelada de mescalina y a la media hora más o menos empieza a sentir los efectos de la transformación de la percepción que tiene muchas matices y muchos elementos quizás lo más significativo para recordar es que Hasseli refiere que el efecto de la mescalina digamos al menos en él no consistió en un acceso a eso que es un poco el imaginario popular de lo que sería el efecto trascendental de una sustancia alucinógena o enteógena es decir no se trataba de una visión de grandes estallidos de color de acceso a un abismo desconocido con la cual uno se siente fundido o flotar no se trataba de la aparición de patrones geométricos caridoscópicos o fractales no se trataba de un acceso visionario como a una realidad distinta fuera del universo físico cotidiano sino que se trataba de una profunda alteración de lo cotidiano de modo tal que lo cotidiano perdía su banalidad perdía su carácter aparentemente opaco para convertirse en las cosas de todos los días en un departamento en una casa pero que se transformaban para convertirse en una suerte de receptáculo de algo infinito de una intensidad desbordante de vida y es así que Haceli percibe por ejemplo una silla de una una mesa de tres patas hecha con bambú que es de esos tantos objetos que nuestro ámbito cotidiano de tanto convivir con ellos usarlos prácticamente no lo percibimos es un decorado general nuestro nuestro espacio cotidiano se convierte en un decorado general también las calles el paisaje urbano y en ese decorado general cada cosa viene su singularidad y un efecto transformador de la mezcarina fue que en esos objetos que él nunca reparaba no le daba importancia había algo poderoso que lo atraía entonces esa mesa de madera bambú le parecía una suerte de gran manifestación divina algo cargado de una vida desbordante que no puede ser descripta por la poesía es decir el paso de las cosas anodinas e indiferentes en el espacio hacia cosas cargadas de una vitalidad desemprenada esa es una transformación en la relación objeto-espacio pero también él percibió una modificación en el régimen cotidiano de la percepción del tiempo donde el tiempo tendemos a percibirlo como una secuencia de pasado-presente y la expectativa del futuro el pasado y el futuro recordaba Huxley desaparecía y parecía que se vivía en una única modalidad del tiempo que es como un eterno presente donde a su vez ese estando presente sugería algo del orden de la eternidad entonces la eternidad y algo infinito parecían unidos pero no en un concepto extracto en una mente filosófica o teológica sino que eran dos fuerzas vitales que se unían en las cosas de modo tal de llenarlas de intensidad así todo lo que parecía diferente y opaco se convertía en algo lleno de color de intensidad de vitalidad todo parecía cargado de un significado un significado y en eso insiste también Huxley ese significado era como la percepción de la esencia de la cosa que estaba comunicada con la esencia o el ser mismo de la vida es decir eso que los místicos siempre buscan al fin de cuentas los místicos los verdaderos místicos no los delirantes siempre buscaron una experiencia de contacto con la esencia es decir con un significado más primario y abismal de las cosas algo cercano a eso casi refiere a haber experimentado y le hacía recordar y por eso menciona a un gran místico medieval alemán dominico maestro Edhar que no me voy a poner a hablar ahora de la mística de Edhar pero se lo recomiendo como un personaje muy interesante si Adriano muchas gracias muchas gracias por tu amable subisada y simpática recuerdo muy amable te agradezco mucho me conmueve tu fineza tus gestos tu gestualidad refinada para explicarme que debo ir concluyendo esto lleva a que Hasley como todo ese clima de la época multicultural percibiera o aceptar que hay una ayuda química posible para recuperar los poderes perdidos de la percepción del mundo físico por parte del hombre moderno atrapado en una pequeña porción de lo posible que lo interpretan como la única realidad posible y Hasley nos lleva o nos tendría que llevar finalmente a tratar de introducir un comentario más para encender la curiosidad más que para cerrar ni mucho menos este tema que es muy rico y amplio y complejo que es la cuestión de que es a fin de cuentas ese chamanismo del cual tanto se empezó a hablar en la década de 60 de 70 y que pasó de una experiencia desconocida de otras culturas a convertirse en parte de una cultura general y quizás en particular de algo que refleja cierta peligrosa asimilación por parte de la cultura vigente que es la cultura del chamanismo seguramente asimilado y convertido en otra cosa por lo que conocemos como la nueva ella digamos que la nueva ella es un reflejo del poder de asimilación de las contradicciones de los obstáculos y negaciones por parte del capitalismo ustedes se acuerdan que en la estricta teoría marxista del cambio revolucionario Marx decía en cambio se va a producir en un país de alto desarrollo industrial donde el capitalismo todo su desarrollo produzca profundas autocontradicciones y por lo tanto lo que demolería el capitalismo no sería la acción de una vanguardia revolucionaria a la manera del lenilismo o del Lenin que tiene este concepto sino que primero el capitalismo debería autoderruparse por el peso de sus contradicciones Marx quizás no conoció Henry Ford entonces no podemos acusarlo de que no tuviera en cuenta eso es decir a sal de los obreros produzcan de forma más barata los propios autos que después van a comprar es decir los posibles nacidos espirituales que seguramente producen el exceso de consumismo materialismo superficialidad inducida por las tentaciones publicitarias por esa idea exterior de sentirse realizado por la imagen de éxito de uno frente a nosotros todo eso produce íntimamente una frustración cierta desolación existencial pero eso en vez de alimentar una actitud contracultural creciente respecto a la cultura vigente ha permitido que el capitalismo quedáramos marcados están angustiados se sientan vacíos espiritualmente le creamos todo un marcador y una autoayuda que invocan a los gurús y a veces los traemos incluso los desplazamos para que ustedes sientan que hay un puente de la esperanza todavía tienen que comprar libros tienen que ir a las conferencias y hay ciertos chamanes que pueden consultarlos que ahora viven alojados en el departamento de los cursos ya no les hay inhóspita y miserable reserva entonces no se sientan angustiados tenemos más propuestas para hacerle es decir en contra de lo que se esperaba la pobreza el sentimiento íntimo de empobrecimiento espiritual dio lugar a un nuevo tipo de horizonte demarcado de cierta superficialidad respecto a su discurso que seguramente la nueva es una demostración que lejos de socavarse por el deterioro de la espiritualidad humana se ve retroalimentado por la posibilidad de un nuevo mercado y nuevas expectativas de ganancia y esto afecta sin ninguna duda al chamanismo y quizás Castaneda quizás Castaneda es uno de los responsables en esto porque tramitía esa idea de que alguien sin romper con la cultura urbana yendo cada tanto a México encontrándose en el desierto como Juan Mato pero tampoco volviendo a California a la cultura consumista y todo eso tampoco uno se iba haciendo un aprendiz de brujo y un chaman esta idea del chaman urbano que yo la verdad la veo con mucho resquemor y desconfianza por no decir por un narcisismo definitivo empezó a surgir con esa expectativa el hombre occidental busca que nada quede fuera de su capacidad de consumo actual o potencial entonces por qué no puedo consumir literatura y ciertas enseñanzas de supuestos chamanes como para sentir que puedo participar o hacer esa cultura entiendo y esto es una opinión que una persona sensible y atenta puede intentar comprender el nervio sensible de otras culturas pero nunca asimilar el corazón de esa otra experiencia porque es el producto de una atmósfera cultural de una educación a estímulos de los primeros momentos del ser humano y de toda una tradición ancestral y en ese sentido quizás lo más cauto y responsable a mi entender es tener bien en claro que cuando los de chamanismo somos occidentales que nos acercamos desde una vida intelectual y desde una curiosidad después de que tenga algún posible efecto en nuestra sensibilidad pero no a nivel de convertirnos en eso que estudiamos sino tener una visión quizás un poquito más clara de este tipo de fenómenos que se vincula con una práctica religiosa quizás la más ancestral de la humanidad donde el principio central del chamanismo es un conjunto de creencias en la existencia de espíritus invisibles que tienen un posible efecto o influencia en la vida humana eso digamos que es el corazón de la mentalidad chamánica cuyo origen se asocia con el centro de Asia ahí también se encuentra una posible terminología o etimología que explica el origen de la palabra que sería el que sabe y el chaman era algo así como el especialista invisible el chaman era un individuo que la sociedad tribal le adjudicaba ciertas funciones y con esto voy a ir terminando una de las funciones es la de la medicina en el mundo antiguo ustedes saben que la enfermedad no es algo de entidad física o producida por alguna influencia física del exterior sino que es producida por una posesión espiritual de un demonio una fuerza invisible el que actuaba como hombre de medicina mediante una cura mística era el chaman ¿y cómo lo hacía? lo hacía a partir de que él supuestamente tenía conocimiento para sostener un rito que se conoce o nosotros a veces lo llamamos como la excepción chamánica que consiste en que el chaman mediante ciertos estímulos pretende o cree que puede valorar su cuerpo y proyectarse en espíritu a un centro simbólico del mundo un axis mundi para la mentalidad antigua el centro no es solo un punto equidistante a la circunferencia en el círculo sino que el centro tiene un significado simbólico de ser el lugar del cual todo surge volver al centro es volver a la puerta que se abre al cielo y al infierno en el axis mundi en el centro del mundo los chamanes concedían que hay un árbol ese árbol lo llamaban o nosotros lo llamamos tratando de extender la mentalidad chamánica el árbol cósmico entonces el chamán pasaba por un rito la sesión chamánica muchas veces se vestía como con plumas como imitando a los pájaros porque el pájaro tiene el poder de superar el encierro terrestre y proyectarse el cielo a veces se sacrificaba un caballo antes del rito porque místicamente el chamán iba a montar en el caballo para volar hacia lo alto el chamán mediante una vestimenta que le inducía a un estado de libertad o de vuelo mediante la música del tambor mediante la danza mediante el canto mediante un clima el mismo visionario pretendía dejar su cuerpo proyectarse al centro del mundo a ese árbol entonces podía seguir las raíces del árbol para llegar al infierno ahí habitan los demonios y para la mentalidad de estos pueblos el chamán entraba al infierno hay una película Constantín que refleja en una cultura popular algunas de estas creencias se mete en el infierno captura el demonio que está poseyendo a la persona y mediante su potencia lo intimida lo amenaza para que libere a la persona y supuestamente cuando vuelve la persona ya tiene que estar recuperándose o el chamán según su creencia cuando dejó su cuerpo en ese árbol del mundo ve las ramas sigue las ramas y se proyecta al cielo donde vive el dios de los chamanes que es el padre Águila por lo tanto hay una función de medicina mística de la posesión demoníaca de los enfermos y hay también una función de conocimiento del invisible del cielo y del infierno y otra función de los chamanes será ser el guía de las almas de los muertos hacia más allá y otra función de los chamanes y voy a ir por ahí a ver si vamos definiendo se vincula con la capacidad de controlar a los animales para que el espíritu de los antepasados de esos animales le permita al animal entregarse al cazador en el mundo antiguo y esto viene de la prehistoria más exactamente en la prehistoria paleolítica donde hubiera surgido el chamanismo el cazador no caza al animal porque es hábil o sabe cómo hacerlo es el animal el que se entrega y el chaman tiene que interceder frente a los espíritus que protegen a ese animal para que el animal se entregue es toda una cuestión de respeto y de petición no sé si vieron el último de los mohicanos que una de las primeras escenas es la caza de un jabalí creo y cuando el último de los mohicanos lo cazan lo primero que hace es agradecerle a los antepasados que protegían a ese animal que le permitieron que el animal se entregara y esto deriva finalmente en una concepción por la cual el chaman tenía que pasar por una iniciación y digamos por último los chamanes eran aquellos individuos que mostraban algún signo que lo diferenciaba y eso lo hacía digno de la iniciación por ejemplo una persona que entra en un estado de epilepsia bueno nosotros diríamos que es una enfermedad que no está totalmente comprendida pero que sí estamos seguros que es una enfermedad neurofisiológica en cambio por la mentalidad arcaica del chamanismo una persona que entraba en un ataque epiléptico era alguien que fuerzas invisibles lo habían poseído como para agradecerle que él estaba preparado para conocer esas fuerzas o si un rayo caía sobre un individuo no lo mataba era otra señal de que estaba predestinado o la cuestión de temperamento es decir aquellos individuos que se mostraban introvertidos aislados solitarios era una señal que estaban predestinados para la iniciación chamánica pasada por esa iniciación que consistía en retiros solitarios con un maestro iniciador en la selva para empezar a tener la doble visión la visión de lo que todos vemos y la visión del otro es decir el chamanismo que tiene poco que ver con individuos que no se aseguran acceso a los fáciles a un mundo invisible sino que tenemos una cultura totalmente distinta a la contemporánea y con códigos perceptivos que seguramente son muy extraños y lejanos a la experiencia media del individuo occidental de esa forma las apropiaciones del chamanismo de la nuez suponen un motivo de detención y de cierto alerta sobre una posible superficialidad o empobrecimiento de la comprensión de este fenómeno y para aquellos que les interese por último acceder a un conocimiento antropológico mitológico de este tipo de cultura arcaica que tanto fascinó a la contracultura a Jane Morrison también que tiene un texto muy agudo sobre el chamanismo me dicea Elía de el chamanismo y las tánicas arcaicas del éxtasis publicado por el Fondo de Cultura Económica bueno les agradezco que hayan llegado al curso ojalá que les de cosas abiertas yo me quedo si tienen inquietudes preguntas con todo gusto podemos charlar también en la ficha o no hace falta que sea en la ficha si quieren que mantengamos alguna comunicación consultas o ideas sin ningún problema yo estoy en Facebook ven que a pesar de todo ese muchachito atado estoy en Facebook me pueden buscar por mi nombre Esteban Hilargo o mi mail es mi nombre y apellido estebanhilargo arroba hotmail.com ahora vienen los Chulipanes y Coderos gracias